El Ibérico Antes de la llegada del latín a la península ibérica, las lenguas preromanas o ibéricas existieron en los siglos X y XI a.C. El ibérico, el tartésico, el celta, el celtíbero y el vasco. Los iberos Origen Las primeras hipótesis sugieren que ellos llegaron a la península ibérica en el periodo neolítico. Venían desde regiones del Mediterráneo, localizadas más allá del este. Otros especialistas han sugerido que ellos puedan haber llegado desde el norte de África. Otra hipótesis confirma que ellos formaban parte de los habitantes originales de Europa Occidental. Los iberos serían similares a la población celta del primer milenio a.C. en Irlanda, Gran Bretaña y Francia. Los celtas se asentaron mayormente en el norte del río Duero y Ebro y se mezclaron con los iberos formando el grupo llamado Celtíberos. Extensión Su extensión geográfica va desde Andalucía a lo largo de la costa levantina, penetrando por la meseta a través de Castilla-La Mancha y el Valle del Ebro, continuando hacia el sur de Francia. Vestimenta Siempre dependía del estatus financiero de cada uno. Los textiles utilizados en la elaboración de la vestimenta ibérica eran lana y lino. Normalmente las túnicas permanecían a la mitad del muslo. El calzado, si la persona era adinerada, estaría hecho de cuero grueso. Pero si era una persona humilde, llevaría unos zapatos de esparto. Los aristócratas se decoraban asimismo con brazaletes con forma de serpiente. El guerrero ibérico Su carácter fue descrito por los griegos como soldados que se lanzaban a la batalla sin ningún temor y resistieron luchando sin retirarse incluso cuando la batalla la tenían perdida. Los guerreros de los que estaban hablando eran los mercenarios ibéricos, reclutados por los griegos para sus propias batallas. Arte El arte ibérico tiene su mayor manifestación en esculturas de piedra y bronce, madera y barro cocido. Las damas de Baza y Elche son un ejemplo de las mujeres ibéricas. Idioma Los ibéricos dejaron muchas inscripciones escritas en un alfabeto que fue un enigma por siglos. Manuel Gómez Moreno descifró la pronunciación de estos signos. No fue exactamente un alfabeto, pero un sistema que los especialistas llaman semiseilabario. Tiene cinco vocales, al igual que el español o el vasco. Desafortunadamente, la ignorancia del lenguaje ibérico nos impide entender el significado de estas palabras. Los síberos Gracias por ver el video.